Pues nuevamente aquí en Centro Laurel Alternativas, en este espacio de la Sala de Estar, donde hay mucha luz, hay un jardín que es la tierra, el elemento agua que brota en una fuente, estos hermosos elementales que tengo aquí dispuestos en la mesa, el Sagrado Corazón de Jesús, algunas entidades de la naturaleza, conocidos como dioses o diosas de la naturaleza, y pues es de la naturaleza precisamente de las que les quiero hablar, pero antes, quiero recordarles que aquí en Centro Laurel Alternativas estamos trabajando para todos ustedes. Para nosotros la contingencia no ha sido un momento de espera, ha sido un momento de más trabajo, donde mucha gente que se ha sentido mal, sola, triste o depresiva, ha venido a encontrar aquí el apoyo que está buscando. Y eso ha hecho que estemos muy contentos por poder ayudarlos. Sí es verdad que también guardamos dentro de nuestro corazón ese sufrimiento generalizado que ahorita todas las personas tenemos por la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, pero es nuestro gusto, nuestro placer y nuestro trabajo el poder llegar a todos ustedes para poderlos ayudar en esa parte emocional, espiritual y mental que tanto se necesita recibir en este momento, la ayuda para todo eso. Porque no solamente es una contingencia física, ha llegado a ser ya una contingencia emocional, mental y hasta espiritual. Motivo por el cual yo le doy las gracias a todas las personas que han venido, que no han tenido miedo, que han venido y que han recibido estos servicios. También a aquellos que los han solicitado por videollamada, aquellos que lo han solicitado por llamada normal de celular. Hay muchas formas en las que ahora nos podemos comunicar y darles a ustedes los servicios de Centro Laurel Alternativas a través del tarot, de las terapias y de la espiritualidad. No lo olviden, estamos trabajando para ustedes y es momento de compartir, no de encerrarse. Es momento de salir, pero a buscar lo que nos ayude, lo que nos abra, algo que nos permita no limitarnos. Compartamos. Compartamos también, como lo decía en videos pasados, no hay que ser egoístas. Hay muchas personas que viven de un trabajo pagado día a día. Si es verdad que hay otras que están recibiendo sus sueldos o sus salarios, está bien, hay algunas que no están trabajando ahora, otras que sí, pero todos necesitamos seguir adelante. Romper ya ese miedo y poder continuar con lo que la vida, el planeta y nuestro ser nos piden. Estamos aquí para ustedes y los invito a venir. Los invito a llamar. Los invito a solicitar el servicio. Porque ese es el trabajo que nos mueve día a día y es un trabajo bueno para todos ustedes. Y tengo aquí sobre la mesa de trabajo el tarot de los animales divinos, ilustrado por animales, naturaleza y entidades divinas, dioses y diosas de la naturaleza que nos acompañan. El planeta y su naturaleza nos quiere decir algo. Vamos a tirar solamente tres cartas, pasado, presente y futuro, para ver qué nos quieren decir estos elementales de la naturaleza. Los animales, sobre todo, que ahorita también han tenido un respiro importante por toda esta contingencia que se vive. Los seres humanos, sin querer o no, hemos enfermado hasta a los animales, a las plantas, al entorno ecológico. Vamos a ver a través de este hermoso tarot solamente tres cartas. Y con ellas darles a ustedes un buen mensaje de lo que la naturaleza nos quiere decir. Muy bien, ya he movido las cartas y en este momento hago un abanico y voy a obtener, según la energía de mi mano izquierda, la primera carta. Vamos a abrirla en este momento. Es un cuatro de copas, conocido también como la carta de la tortuga marina. La tortuga marina es el pasado. Fuimos muy lentos en reaccionar. Y aunque la tortuga marina en su hábitat puede ser tan rápida como cualquier otro acuático, en la tierra es lenta. Hemos sido muy lentos para reaccionar. No hicimos lo que teníamos que hacer en el momento. Se le conoce a la tortuga como un animalito pues lento. Y lentos hemos sido. Ya no podemos actuar con lentitud. Tenemos que agilizar todo lo que deba hacerse o esté en nuestras manos para mejorar. Sacamos una segunda carta. Ya la tengo. Aquí está. Este es el presente. En el presente tenemos a la diosa Kuan Yin, conocida también como la estrella. Hay fe, hay esperanza. Kuan Yin, la diosa de la esperanza, de la fe, de la compasión. Si somos compasivos, si entendemos lo que es la compasión, que es sentirnos como hermanos, ayudarnos, habrá fe y esperanza en que todo pueda seguir adelante, pero no igual, sino mejor. La estrella es la fe y la esperanza para mejorar. Y es el presente que la naturaleza nos está pidiendo. Y la última carta. Una carta para ver el futuro. Ya la tengo. Es la carta del murciélago. El 5 de espadas. El murciélago es un animal ciego. Se guía por un radar. El futuro todavía es incierto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la certeza de lo que vamos a hacer para continuar. Pero poco a poco ese radar nos irá guiando. Y nos iremos acomodando en lo que debamos de hacer cada quien. ¿En qué debemos mejorar? ¿En qué debemos evolucionar? Aquí están. Estamos hablando de la tortuga marina, de la diosa Kuan Yin y del murciélago. Conocida también la carta como el 8 de espadas. La restricción. Va a ser un futuro un poquito más restrictivo. Les decía yo en videos pasados que este será un año para estar más en casa que allá afuera. Esto con la idea de cuidarnos, proteger el entorno y estar bien. Ese es el mensaje que la naturaleza a través de este tarot de animales, de plantas y de dioses y diosas nos ha dado hoy. Voy a hacer otra tirada en otro video más adelante para consultar a nuestros ángeles divinos. Esas energías poderosas que nos acompañan todos los días. Pero hoy quise hablar más de la naturaleza porque la naturaleza está gritando un cambio. Y eso es lo que se está viendo ahora. Por eso esta contingencia. Entonces amigos y amigas de Facebook, espero que este mensaje sea para ustedes claro, les sirva mucho. Y recuerden, los estamos esperando aquí en Centro Laurel Alternativas. No tengan miedo de venir. Es un lugar sanitizado y armonizado. Estamos trabajando con los servicios de todos los días y también por videollamada, llamada normal de celular o incluso por messenger en chateo, ¿verdad? Lo que a ustedes se les facilite. Pero no dejen de hacerlo. Es un trabajo emocional, mental y espiritual que también se está necesitando en este momento. Soy su amiga Karina Aller y los invito a Centro Laurel Alternativas. Gracias.